SER PODCAST GOOOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID QUE GOLAZO DEL PELAO JOSEMA JIMENEZ LA PELOTA TRES CUARTOS DE CANCHA TOCADITA ES UN CARAMELO AL PUNTO DE PENALTI EL BALÓN DEL PRÍNCIPE Y LLEGANDO DESDE ATRÁS COMO UN AVIÓN JOSEMA JIMENEZ TESTARAZO INAPELABLE ACARICIA BESA EL PALO IZQUIERDO Y VALORA LA JAULA SE ADELANTA EL ATLÉTICO QUE JUEGA CON 10 PERO JUEGA CON ORGULLO JUEGA CON CORAJE Y AHORA MANDA MARCO JIMENEZ REAL MADRID 0 ATLÉTICO DE MADRID 1 En el saque de esquina de Luka Modric Para ejecutar con pierna derecha Yo creo que lo son del área Y remata ¡Vamos! ¡Vamos! ¡GOL! ¡GOL! ¡Qué golazo! ¡Del Chabal! ¡Pero de dónde ha salido Álvaro Sartellana para rematar esa pelota, la primera que tocaba! ¡Después de una acción desafortunada defensa en la que salió en la foto con el remate de Jiménez! ¡Repito, en la primera Álvaro en la que saltaba al terreno de juego! ¡La pelota era acariciada por Luka Madre! ¡Y entra con todo este tallo, este uruguayo que nos hemos dejado escapar para la selección española! ¡Para con un remate fantástico! ¡Marcando los tiempos! ¡Un metro por detrás de la chica! ¡Salta con todo! ¡Remate picado al otro palo! ¡Imposible para Black! ¡Y haciendo efectivo el primer remate del partido! ¡Anota el tanto del empate! ¡Con un cabezazo espectacular el canterano que vino para quedarse! ¡Marca el Madrid! ¡Anota el del empate Álvaro Rodríguez! ¡Te lo dije, Roncero! ¡Todavía queda mucho! ¡Empieza la centrifugadora del Bernabéu! ¡Real Madrid 1! ¡Cabezazo espectacular del chaval! ¡Atlético de Madrid 1! ¡Ponces de 2004 tiene 18 años! ¡Estrena con gol! ¡Le empate en el Bernabéu! ¡Suscríbete a Carrusel Deportivo! Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER, sábados y domingos a las 2 de la tarde. Cadena SER, la radio.